El intercambio que tendremos sobre experiencias de los procesos de paz es como una oportunidad de reconstruir la historia, de aprender de procesos pasados y en lo que se pueda aportar a nuevos acontecimientos como lo que se quiere vivir en Filipinas, que es la culminación de un conflicto armado, de un conflicto social y la búsqueda de paz al final. Guatemala tiene ya esa experiencia, tenemos más de 25 años de haber firmado un proceso de paz. Creo que es importante tener claro que la conflictividad que se vive tiene causas y esas causas son estructurales. Entonces, cuando hay un proceso de paz, lo que buscas hasta donde se pueda es encontrar un equilibrio para ya en tiempos de paz intentar resolver esa problemática. Y lo otro es efectivamente crear ciudadanía activa, o sea que sea la misma ciudadanía la que defienda esos logros, porque al final es eso, que asuman el compromiso, la responsabilidad de velar, de monitorear, de exigir y de acompañar para que se alcance. En el evento que se ha pasado hoy, espero que algunas de las experiencias que hemos tenido en irelanda, particularmente desde mi perspectiva, como siendo un presidente político durante la fase de la fase de la policía post-dress, y, por lo que, como un político político, como parte del proceso de paz, espero que hay algo que puedo ofrecer. No one can tell anyone else in any other society what to do, but I can tell them roughly what I think we did right and what we did wrong. So, that may help because we were assisted in irelanda with people from other conflict situations, particularly South Africa, and that was very helpful to us. Podemos decir que la experiencia de Guatemala no es tan positiva para que sirva de base y experiencia a otros procesos. El nivel de cumplimiento fue muy, muy bajo. Y ahora vivimos, 25 años después, en condiciones casi iguales a las que se tenían en pleno conflicto. Porque también, una población que está permanentemente en sobrevivencia económica, lo que menos quiere hacer es estar involucrada en temas políticos. Cosas buenas, existe una mejor cultura de diálogo, se ha superado esa cultura de miedo y de temor que antes existía muy, muy, muy fuertemente. Nuestro acuerdo de paz no fue realizado por los republicanos iris, fue realizado por otros, pero nos llevamos a entrar en el proceso de paz y nos llevamos a ello. Por eso, muchas cosas significativas han sucedido. Hay un cambio de atmósfera. La gente conoce y ha vivido en toda la generación en Irlanda de paz. No ha sido perfecto, pero ha sido mucho mejor que lo que sucedió antes. Acords como el de Divendres Sans a Irlanda recorden que, cuando hay participación de las mujeres en las negociaciones, los procesos son más estables, inclusivos y firmes. En los procesos de paz registrados entre 1992 y el 2019, las mujeres han representado solo el 6% de las mediadoras, el 6% de las signantes y el 13% de las negociadoras. Nuestro esfuerzo fue, obviamente, cualitativamente diferente de los esfuerzos en otros países. De diferentes sociedades, de diferentes personas, de diferentes contextos. Pero el esfuerzo, creo que es un esfuerzo, y toma una determinación y una voluntad para terminar el esfuerzo. Cuando empezaste, tienes que prepararte para detenerlo lo que puedas, porque la gente sufre y muere. Lo más importante, me parece, es llegar con la convicción que la paz es un derecho y una necesidad de la humanidad en términos generales. Pero también es cierto que la paz con hambre, la paz sin derechos, no se puede alcanzar. Y partir que la paz, al final, es una manera de dialogar y de alcanzar acuerdos, en donde todos y todas no van a tener sus sueños, se va a tener que ceder. Pero ceder significa también dignidad y significa también sostenibilidad y pensar en los pueblos. Peace is important for me, as a woman, as a mother, as a peace advocate. I and my family members have been heavily red-tagged, persecuted. My daughter has been falsely charged in court, and so he has to leave the country, and has been provided sanctuary, and so all these institutions and individuals who has helped her along the way, and has helped her become a better human rights advocate. With international solidarism, it's important for people to know that others support them. We, back in the 1970s, we were looking, we were very aware of the Basque situation. We were most certainly aware of the South African situation. Other struggles maybe weren't as prominent to us, but we were aware of it and fully supported. Today, I want a support for the Palestinian people. I mean, international support is vital. Y fortalecer la solidaridad. Solidaridad de pueblos en tu país, pero la solidaridad global, porque me parece que es la herramienta que nos va a permitir construir un mundo mucho más vivible, mucho más digno para todos y todas. Y pensar que la cultura de paz es eso, es la vida, es defender la vida, defender derechos. Y ojalá en todos los lugares donde hay conflictividad, pues eso sea como la base para terminar todos los problemas, que hay muchos en la actualidad. No one surely wants to live in a state of conflict or war. So, we have been through that process, we have hit our hurdles, and we can maybe indicate to people what went wrong and what to look out for, and maybe what to, which angles to take within their strategic plan for meaningful peace. So, we know that a lot of people who chapel, we have to keep in mind, and we may be right behind people who have come to join us.